Amigos, amigas, hermanos, hermanos de Bolivia, un recuerdo para ustedes de esta Argentina. Tocamos siempre con los amigos aquí, de allá, como han venido de Potosí, también van por encima, aquí nos han encontrado, como una familia, y aquí está la orquesta. Los, ¿quiénes somos nosotros? Los amigos, aquí, los amigos. Es el trabajo que en este momento estamos en una obra, y así que le vamos a dedicar. Los siguientes temas musicales, para que así lo tengan un buen recuerdo de mí y yo, de este bonito pueblo argentino, o país argentino, de brevedades. Recuerdo, porque les voy a traer, que dice así. ¡Vamos! 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 ¡Mierda, eh! Esto hace mucho más que un grupo. Está bueno, está bueno, está bueno. ¡Cotizado, puta! ¿Quieres una de ellas? ¡Casado con el cabello!